Recuerdo que una mañana hace mucho tiempo entré a Netflix para buscar alguna serie nueva y justo me salieron recomendados la serie Freud y pues creo que todos saben quién es Freud así que decidí empezar a verla. Ahora ya que la he acabado les comentaré un poco sobre la serie pero ya saben sin ningún tipo de spoiler comencemos Antes que todo, ¿quién fue Sigmund Freud? El médico Sigmund Freud ha sido bautizado como el padre del psicoanálisis Neurólogo austríaco de origen judío, fue uno de los científicos que más investigó la psicología y sus descubrimientos han marcado un antes y un después en este sector Marcó las bases de la psicología moderna y hoy sus estudios dan respuesta a multitud de problemas mentales La serie Freud es un thriller germano-austriaco con elementos sobrenaturales sobre la figura del famoso psicoanalista. No es una biografía, es pura ficción. Está creada por Marvin Krenn, Benjamin Hustler y Stefan Brunner. El reparto incluye a Robert Finster, Ella Ramp, George Friedrich, Christoph Kahl-Krassler, Bridget Krenn, Anya Kling y Philip Hodgmeth. Ahora bien, ¿qué saber de esta serie? Empecemos diciendo que si eres un seguidor o un estudioso de la figura de Sigmund Freud, te recomiendo que no mires la serie. Realmente poco tiene que ver con su vida y con su legado. La serie nos muestra a un incipiente médico cocainómano ridiculizado por sus colegas de profesión que empieza a experimentar sin mucho éxito la técnica de la hipnosis. Tras conocer a una medium de origen húngaro durante una sesión de espiritismo, se verán envueltos en la investigación de unos crímenes horrendos. La trama es de lo más surrealista. Se está combinando tipo a un personaje histórico con criaturas de la literatura fantástica o mitológica. Más o menos eso es de lo que trata. Bien, pasemos a lo que me gustó y lo que no me gustó. Lo que me gustó, la verdad, fue poco. Me gustó el misterio y la ambientación. Y bueno, lo que más me gustó de toda la serie fue el personaje Kiss, mi personaje favorito, el que sin duda ayudó a la serie a no ser tan mal. Ok, ¿qué no me gustó? La serie se nota caótica, con partes extrañas y inexplicación que son un poco absurdas y también abusa de ciertas cosas que prefiero no comentar para no hacer spoiler. En conclusión, no es una serie muy buena, pero tampoco significa que sea mala. Ahora bien, el nombre de Freud no viene mucho al caso. Casi como que da igual si la serie se hubiese llamado Jackson o Castro o Rodríguez. Pero bueno, reconozco que el nombre de la serie fue lo que en un principio me atrajo. Así que ya que hemos terminado, es hora de calificar. Y pues, yo le pongo un 3 de estrellas de 5. Bueno chicos, este video ha sido corto. No quería hacerle muchos spoilers. Así que creo que eso ha sido todo. Y conmigo será, hasta el próximo video.